¡Ya viste! ¡Lockety-cats! Los monos se tranquilizaron. Sí, las jirafas también. ¿Tienes idea de lo que les asustó? Es un misterio. ¡Oh, caracoles! Me pregunto, ¿cómo le va a Winsok ahora? ¿Qué? ¿Pero qué? Le están dando de comer a esa ave. ¡Auxilio! Anuncio a los pasajeros. Si ven hacia abajo, verán un tren que juega a ser un loro y un rinoceronte con unos pantalones en el cuerno. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Dejo de seguirme! Más vale que vengas aquí rápido. ¡Wilson! ¿Qué estabas pensando? ¡Es el peor camuflaje de todos! Sí, es totalmente anticamuflaje. Pensé que nadie iba a notar un pájaro en el parque safari. Pero los pájaros no son del tamaño de un tren. ¡Asustaste a todos los animales! ¡Oh, no! ¡Es todo mi culpa! Ahora no voy a aprobar mi entrenamiento avanzado. ¡Y hay un rinoceronte perdido en Chaggington! ¡Vamos! ¡Sal! ¡Eso debe funcionar! ¡Gracias por la ayuda, Dr. Gosling! Ahora tengo que volver con mis aprendices. Voy a buscar ayuda. ¿Cómo? La única manera de volver al parque safari es... ¡Pasando por su lado! Quizás se vuelva a dormir. ¡No se ve cansado! ¡Se ve hambriento! ¡Continúa con la carga! ¡No te sobrecargues, Bruno! ¡No te preocupes! ¡Soy muy fuerte! ¡Puertas cerradas y listo para cargar! ¡Oh, pero solo queda polvo, Bruno! ¡Oh, lo siento! Bueno, los veo la próxima vez. ¡Vayan con cuidado! ¡Oye, no tan rápido, Bruno! ¡No, date prisa, vagón lento! ¡Vamos, quiero regresar! ¡Wilson es un caracol! ¿Pero no escuchaste a Dunbar? ¿Con respecto a qué? ¡Respecto a tener especial cuidado de regreso a casa! ¡Es más difícil la embajada! ¡Ah! ¿Cómo puede ser más difícil la embajada? ¡Cuesta abajo, es súper fácil! ¿Entendiste mal, Wilson? ¡No, yo no! Apuesto que no estabas prestando la debida atención. ¡Sí estaba! ¡Ve más despacio, Bruno, por favor! ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Bruno, frena! ¡Los frenos no funcionan! ¡Auxilio! ¡Oh, no! ¡Tengo que frenarlo! ¡Auxilio! Sí, Wilson y Bruno van muy bien. Acabo de saber que salieron de la cantera. ¡Qué alegría saberlo! ¡He estado preocupado por ellos! Bueno, no hay de qué preocuparse. ¡Bruno! ¡Deja caer tu carga! ¡No puedo hacer eso! ¡Espera! ¡Pero quizás yo pueda! ¡Funcionó para Morgan! ¡No puedo mantenerme en los fieles mucho tiempo! ¡Auxilio! ¡Puertas abiertas! ¡Wilson, ¿qué estás? ¡Prenas sobre el polvo! ¿Qué? ¡Oh, está funcionando! ¡Puedo agarrarme a los fieles! ¡Gracias, Wilson! ¡Me salvaste! ¿Qué te hizo pensar en eso? ¡Recordé lo que hizo Morgan cuando se resbaló sobre el aceite! ¡Trentástico! ¡Gracias, Wilson! ¡Coco! ¡Detente! ¡Coco! ¡La vía está cerrada! ¡Coco! ¡Coco! ¡Oh, no! ¡Coco! ¡Detente! ¿Qué? ¡Coco! ¡Aquí estás jugando! ¡Estoy en el nivel 8! ¿No es genial? ¡No! ¡No es genial! ¡Pero! ¡Estás obsesionada con ese juego! ¡No! ¡No te lo lleves! Lo siento, amiga. Es por tu propio bien. No estás segura en las vías. ¡Dame mi juego, por favor! ¡Estoy tan cerca de superar a Hutch! ¡Oh! He estado parado aquí todo este tiempo para nada. ¡Ah, Coco! ¡Espera a que le ponga mis ruedas encima! ¡Oh! Coco, todavía estoy esperando una disculpa. ¿Por qué? Porque no obedeciste a Luz. Yo perdí mi carga y Christian está en el taller de reparaciones. ¡Ah! ¡Pero nadie venía! ¡Lo verifiqué! ¿No me crees? ¡Ahí tienes! ¡Ah! ¿Lo ves? ¡Ah! ¿Viniste por mi otro acoplador? ¡Lo siento mucho, Christian! ¡Oh! ¡Estaré bien! ¡Se me olvidó remarcar a Pedro! Morgan, ¿me prestas una señal de prohibido entrar? La nuestra quedó aplastada. ¡Oh! ¡Eso fui yo! Sí. Lo que te interesaba era superarme en el juego del navegador. ¡Lo sé! ¡He debido prestar atención! ¿Por qué no nos dijiste que ya no estabas jugando? ¡Eso no lo hacen los amigos! Estoy muy arrepentida, chicos. Todo esto es culpa mía. Fue debido al juego. ¡Eddy ya me lo quitó! ¡Oh! ¡Ya era hora! ¡Genial! Y estoy contenta. ¿De veras? Sí. Me di cuenta que es mejor jugar con mis amigos. Si es que ustedes quieren. Bueno... Está bien. Estaba a punto de almorzar, Bruno. Pero volveré a colgar tus sacos de correo. Vamos, Hotch. Gracias, Eddy. ¡Oh! Pero... ¿Qué has estado haciendo? ¿No se supone que recojas el correo en vez de esparcirlo? Dejé los sacos en el vagón del correo. ¿Qué pasó? Descuida, amigo. Yo lo arreglaré. ¡No lo entiendo! Hotch, cuida mi lonchera. No quiero que desaparezca como mi llave. Sí, eso fue raro. Todo el día han pasado cosas extrañas. Primero desaparecieron todas esas bananas. Oh, sí. Lo había oído. Luego hubo ese ruido en mi furgón. Pecan ladrando cuando no había nada y ahora los sacos de correo volcados. Y hay cáscaras de bananas por todas partes. ¡Yantelí! Eddy, coloca tu lonchera en mi red. ¿Ah? Confía en mí. De acuerdo. Ahora escóndete. Se volvió loco. Creo que tiene un plan. ¿Ah? Buena presa. Qué mono tan atrevido. Alguien debe haberlo traído del parque safari. Vaya, eres listo, Bruno. ¿Cómo lo supiste? Las bananas eran la pista. En todas partes que he estado hay bananas. ¿Y a quién le gustan las bananas? ¡A los muros! Déjenme echarle un vistazo al pequeño Gripón. ¡Oye! ¡Regresa aquí! ¡Oh, no! ¡Lo está haciendo de nuevo! ¡Quito! ¿Dónde? ¡Los atrapé! ¡Les toco a ustedes! ¡Jupi! ¡Me siento mal! ¡No está funcionando! Lo siento, Wilson. Quizás simplemente, tú sabes, se te pase. ¡Anuncio especial! Bruno y Emery son los mejores. Se les aconseja a los demás trenes mantener su distancia. ¡Vamos por ellos, Hot! ¡Trenes en marcha! ¡No! Emery, Vita está llamando. ¡Oh! No puedo oírla. ¡Te atrapé a correr! ¡Oh, no es justo! ¡Espera que te ponga mis ruedas encima! ¡Nunca me atraparás! Tiene que haber algo que realmente me sacuda. Tendría que ser un terremoto. Atención, aprendices. El simulador de tormentas ha sido reparado. El entrenamiento avanzado se reanudará mañana. ¡Por supuesto, eso es! ¡Te atrapé! ¡Te atrapé! ¡Te atrapé a ti también! ¡Sí! ¡Bucinas sonoras! ¿Qué es eso? Simulador de tormentas. Modo terremoto. Nivel... 50. Confirmado. ¡Sí! ¡Está funcionando! Simulador, detente. ¡Sí! ¿Preparados? ¡Sí! ¡Fuerza, trenes! ¡Fuerza! ¡Aún necesitamos más trenes! ¡Más trenes! ¡Necesitamos más trenes! ¡Necesitamos más trenes! ¡Necesitamos más trenes! Lo siento, Vi. Desearía poder ayudar a Harry, pero mi máquina está congelada y no podré ir a ninguna parte sin un arranque de auxilio. ¡Oh, vaya! Les avisaré. ¡Nadie más puede ayudar! ¡Nadie más puede ayudar! ¡Nadie más puede ayudar! ¡Nadie más puede ayudar! ¡Pobre Harry! Tendremos que esperar a que la nieve se derrita. ¿Qué es un arranque de auxilio? Es una manera de arrancar la máquina en una colina. ¿Podríamos ayudar con eso? En realidad, sí podrían. Solo tienen que empujarme. ¡Empuja, empuja! ¡Eso es! ¡Más rápido, más rápido! ¡Ahora déjenme ir! ¡Hurra! Ahora es mejor que me vaya y rescate a Harry. ¿Por qué no vienen tan bien? ¡Necesitaremos muchas ruedas! ¡Hootitude! ¿Están listos para salir? ¡Vamos, trenes! ¡Un último intento! ¡Dale todo lo que tienen! ¡No tiene caso! ¡Pobre Harry! ¡Aquí está la ayuda! ¡Todos con fuerza! ¡Jalen! ¡Con más fuerza! ¡Eso es! ¡Está funcionando! ¡Mira, Hood! ¡Nosotros hicimos toda la diferencia! ¡El último en llegar tiene las ruedas podradas! ¡Todo se va, Nelly! ¿No podemos ir tan bien? Haz que Morgan te revise el motor primero por si te recalientas. ¡Oh, bueno! ¡Bien hecho todos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Tengo todo, chicos! ¡Buena suerte! ¡Esto es súper emocionante! Tengo que estar primero que los otros. Tomaré un atajo. ¡Oh, remaches! ¡Fantástico! ¿Qué es eso? ¡Un nuevo vagón de helado! ¡No! ¡Detrás! ¡Remaches resonantes! ¡Parecen señales de humo! ¡Pero todos los trenes de vapor están aquí! ¡Entonces alguien está en problemas! ¡Oh, es Hodge! ¡Ah, Eddy! ¡Oh, ¿estás bien, amigo? Sí, me averié. Pensé que no me encontrarían nunca. ¡Ja, ja! ¿Cómo podría no ver esas señales de humo? Buena idea, Hodge. Estoy orgulloso. ¡Oh, perdiste mucho refrigerante, amigo! Pero no te preocupes. La regla de Eddy, ¡mantente fresco! ¡Ja, ja! Te remolcaremos hasta el espectáculo. ¡Ay, pero... probablemente se acabó ya! Y, finalmente, presentando el revolucionario vagón de pasajeros de alto rendimiento con un sistema secundario de suspensión de aire... ¡El Superbrillo 100! ¡Se ve muy bien! ¡Qué maravilloso! ¡Qué bien, Harry! ¡Ya tenía razón! ¡Oh, es muy brillante! ¡Oh, vaya! ¿Qué piensas, amigo? ¡Oh, vaya! ¡El Superbrillo 100! ¡Y no creí que el 99 podría mejorarse! ¡Damas, caballeros y trenes! ¡Bienvenidos! ¡Soy el magnífico... ¡Misterioso! ¡Eso es asombroso! ¡Eso es asombroso! ¡Eso es asombroso! Y ahora, yo, el magnífico misterioso, intentaré uno de los trucos más difíciles de todos los tiempos. ¡El tren que desaparece! ¿Emery? Permítanme presentarles a mi voluntario. Como pueden ver, las ruedas de Emery están herméticamente cerradas. Este tren no va a ninguna parte. ¿Qué crees que va a hacer? ¿Cerrucharla? Y ahora, silencio, por favor. Esta magia requerirá la máxima concentración. ¡Trena! ¡Cadabra!